Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Lo que baile, Samba, Samba Y lo tiro Lo que me gusta a mi Los amigos Y la alegría Solamente Con una cuica Una clave Para que la fiesta Que bonito El compás bonito Bonito El compás bonito Que bailamos Oh, oh El ritmo latino Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Lo que baile, Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Lo que baile, Samba, Samba Samba, Samba Samba, Samba Samba, Zamba Lo que dicen Samba, Samba A una isla que tú verás Las sensaciones que tú tendrás Una música, el mucho ritmo El ritmo de la fiesta, el ritmo de fiesta Qué bonito el compás, bonito Bonito el compás, bonito Que bailamos El ritmo latino Samba, samba Samba, samba Samba, samba Lo que bailen Samba, samba Samba, samba Samba, samba Samba, samba Lo que bailen Samba, samba Samba, 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 Samba...